¡Vamos, ya va! ¡Vamos! 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 Como te sientes después de tener este... ¡Gran... ¡Fastigo! ¡Ey, ey! ¡Mesa! Ok, ok... ¡Lo fuimos con esto! ¡Lo fuimos con esto! ¡Lo fuimos con esto! ¡El Daniedo! ¡El Daniedo! ¡El Daniedo! ¡El Daniedo! Un aplauso o no? Un aplauso o no? pues cada punto que gané el medio, cada uno que ha dos chapitas vamos, vamos, vamos ahí están ellos, tranquilos ahí está papujos, ahí está, muy tranquilos